La AFA todavía está en la búsqueda del mejor proyecto para la Albi Celeste en su camino a Qatar 2022, así que decidió dejar de técnicos a un par, Lionel Scaloni y Pablo Aymar. Los nuevos entrenadores solo son interinos y terminarán su etapa a finales de año. En estos momentos están en un torneo con la Sub-20 y buscan quitarle presión a los directivos para que no tengan que anunciar a la de ya quién será el reemplazo de San Paoli. Aunque solo son seis meses, sorprende la decisión. Nunca es buena idea tener a dos como cabeza. Pronto veremos cómo termina el parche argentino y si funcionó. Más noticias en MSN Salcido no sabe por qué Tuca no quiere dirigir al tri. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Medio tiempo. Un cancelar 0-0. 1-22. Configuración desactivado. HDHQS de los Salcido. No sabe por qué Tuca no quiere dirigir al tri. Salcido no sabe por qué Tuca no quiere dirigir al tri. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos. Por título internacional. Torres Milo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. Exmostria. Exmostria.